Mirá, ¿ven esta foto? Bueno, y en la otra se va a ver mejor. A la derecha de la imagen, a la derecha de la imagen, ¿ven ese de remera azul? Que está sosteniendo un celular. Sí. A la derecha de la imagen, o sea, a la izquierda de Diego. Sí. ¿Lo tienen visto? Sí, sí, sí. El rubio que tiene el celular, con sus brazos sostenidos bien firmes grabando todo. Sí. Bueno, ese hombre se llama Agustín Sinibaldi, ¿sí? Es camarógrafo en ese momento, tiene el celular encima, porque es camarógrafo del programa llamado De la mano del 10, que es el que lleva adelante Maradona con Víctor Hugo Morales para la cadena Telesur. ¿Sí? Él es camarógrafo, lo sigue a todos lados, graba los análisis de Diego, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, tiene la posibilidad de asistir al encuentro al lado del 10. Bueno, vamos a hablar con este hombre. Se llama, insisto, Agustín Sinibaldi, que no solamente nos puede contar lo que pasó, sino que además contamos con el video que grabó con su celular y que es la prueba, esto para quienes dicen, no, dale, eso está trucado, el rayito de sol justo le da a Diego. No, no, pasó y Agustín fue testigo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Hoy a la mañana, Alejo, amigo tuyo, amigo en común que tenemos, me mostró el video que vos grabaste, que después de hecho lo vamos a poner nosotros, en donde se ve perfectamente que el rayito de sol le dio a Diego. Sí, 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 el rayo de sol caía, yo la verdad que no sabía que era un rayo de sol que caía justo ahí, pensé que, no sé, que estaba cayendo sobre todo el estadio, digamos, pero después cuando vi las imágenes no lo podía creer, la verdad. Mirá, esta es la imagen, esta es la imagen que nos mandaste, mirá. Le cuento a la gente que esto es lo que grabó Agustín Sinibaldi. Escuchan el sonido ambiente también, ¿eh? Me mata que alguien nos está sosteniendo, ¿eh? Para mí, sí. Es una locura. Mirá, mirá, y aparte que era, me parece Mufasa, ¿no? Levantando a Simba en el Rey León. Sí. Bueno, esa imagen la grabó Agustín Sinibaldi, y ahí lo vemos, ¿sí? Después gira el celular para, obviamente, yo haría exactamente lo mismo, ¿no? Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Pero pregútenle cómo lo viviste. Bueno, contame cómo viviste vos ese momento. No, bueno, ese momento, la verdad, el momento en el que todo el estadio está cantando Diego, Diego lo saluda, digamos, ya se repitió en los partidos anteriores, que cuando él aparece, digamos, todo el estadio empieza con los cantos clásicos, ole, 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 Diego, Diego, y bueno, y ese momento estaba ahí y dije, bueno, salgo a grabar, digamos, estaba con mi celular encima y dije, bueno, grabo, pues, ya en estos tiempos es como un acto reflejo que tenemos todos, cuando estamos en una situación así grabamos, pero lo que fue después la imagen y después lo que se replicó, aparecían un montón de memes, el lunes cumplí años y me llamaron cuatro personas y ayer que fui meme mi teléfono no paraba de sonar, digamos, así que, bueno, digamos, la situación fue bastante espontánea, dentro de todo, obviamente no hubo nada, no sé, nadie sabía que el Diego iba a hacer lo que hizo, yo no sé si él tampoco lo sabía, simplemente fue algo que nació y que surgió así. Para mí era una emoción tremenda porque, obviamente, estar ahí es una sola vez en la vida, en los otros partidos no estuve en esa situación, fue solo por ayer, así que, bueno, nada, increíble, la verdad que todo fue muy increíble. Perfecto, gracias Agustín por este contacto y gracias por el video, que se va a volver viral y lo vimos primero acá en el canal de la ciudad. Gracias Agustín. Por favor, gracias a ustedes, abrazo grande. Abrazo para vos también.